podemos activar nada ese vato está jugando exodia y llevo un ftk tremenda pelea de titanes que tenemos vamos a hacer hacia el vacío primero hacia el vacío ah claro la water esta en mi mano pinche water hacia el vacío no saco un jackpot me queda mucho doble 7 el dex 7 7 y el otro 7 lo sacamos me queda mucho nooo pues si vamos primas vamos vamos primero bueno esta carta ya quedo bien a ver ok ok hacia el vacío uuuh zafa no no zafa de hecho porque creo que ninguna de ellas se puede vanillar a sí misma de verdad o sea no tengo la jugada alterna de vanillar a sí misma no no puedo vuelve vale vale si si eres tú no no eres tú ok a ver para perdernos el combo entonces no tenemos nada hacia el vacío no puede ser que robe la de agua weón cuál es la diferencia entre un ftk y un tk que el ftk lo haces en el turno 1 sí por eso se llama ftk pierce ornfield porque esa es la de agua no puede ser buenas robsar que tal yo estoy en plata y me lo encuentro ese no tiene nombre que ese vato es sin nombre viste es lugar es ese vato estilo duelo firme no por qué estás por aquí estilo surrender uy que bien vamos no chinga su madre voy a jugar igual a si un No, igual perdimos. Si podemos, si podemos. ¡Qué bien! ¡Hacia el vacío! ¿Una adivinadora porfis? ¡Quieres que no sea el azul! ¡Ni malo! Aquí vamos por FTK. ¡No mames la de agua otra vez! Menos mal que no era primera turno. La de agua se parece al Celestial o al otro Hero. Siempre saliendo en primera mano. ¡Pisches Celestial! ¡Sí, sí, sí! ¡Un bronce! ¿Qué? ¿Pero yo estoy en plata? ¿Por qué enfrento a un bronce? No se supone que debe ser la misma liga. ¿Qué está pasando hoy? Por eso va la gacha. Estamos en el piso. Sí, sí, sí. Estamos en el piso ahorita. Ya con el hecho de que el deje un Monster, yo no puedo hacer el FTK. Un plato a uno. No estoy bien preocupado. Se salió ahí un principiante. Yo creo que dejábamos de jugar por hoy. Ya el winrate de la pobre cuenta viene en el piso, weón. Por eso yo los FTK lo hago en la KC porque ahí no importa, vaya. Salen las de agua, weón. En fin, qué bueno que estuvo en los dos. Cinco cartas de extra tenía. Sí, en la W de azul. ¡No! Qué desgraciada que es. Me la juego, cómo queda. ¿Predigo qué? ¿Podemos hacer una predict? ¿Logramos el FTK en 10 intentos? ¿Puede ser, pa? ¡Hacia el vacío! No, no puede ser. Bueno, y la de agua sale tantas veces, weón. Voy a poner un contador. Llevan como 10 veces que sale esa tip ahí. ¡Dios! Este era una buena mano. ¡Oh, no! ¿Kaito jugando con Galaxy Exist? ¡Qué milagro! ¡Me lleva! ¡Mundo Tung! ¡No mangues! Bueno, tal vez podamos hacer algo. Jugada poco ortodoxa, pero lo intentaré. Ahora lo verás. No me esperaba eso No mames A ver Creí que iba a robar algo mejor Qué lástima Creí que iba a robar algo mejor Otro contador de la de agua ¿Por qué? No mames la de agua otra vez Otra de agua Esa fortune de agua Qué horrible está Pueden ser tres quizás Oye pero yo Esa combinación de manos Sale bien seguidas Qué curioso Pero yo no puedo hacer nada Pero Ni siquiera tuve que pedírselo Tiró su render Antes de que yo tirara su render Y si ¿Qué te piensas? Pepewee Vamos Tres no Esa es la cuatro me parece Es que Tengo un prumo Let's go Ok Tengo el into the void No sé si activar la continua primero Si la verdad que hacía Narcos Into the void primero Y que robo una fortune Pero si activo la continua Me la juego Qué bien que la hice así Qué bien Tome una decisión correcta Hice una buena decisión Ahora solo hay que rezar Que las otras dos cartas Seen en Jane de robo Que sean La Wonder One Zafa Porque me va a dar dos cartas Bien Hacia el vacío Bien Raba más En Jane de robo Bien Chi Bien Lo tenemos 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 ahora 1 yes 2 yes 3 1 2 3 FTK 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Premio 7 ¡Victoria debido al efecto de Premio 7! ¡Lets go! Lets go! Gracias.